Me sigo malviteras y sacando dos de guijadas No puedo poner parte ni de cosas que lo tengo Pero puedo dar tu corazón que es verdadero Y salvo sin terreno, necesito de los besos Acompáñame en el viaje, que volare, si yo no puedo Oh, 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 oh Y sabes que eres feliz, y sabes que eres feliz Y sabes odio, cosas que has Fenris Y te dejo, que es eso, que no tienes No puedo pensar, no cleoa, que no lo pongo Lo quiere decir, que estás limitando Y se lo gale, y señal me exigirme Y yo الذي a quem me hace De ser un sueño, Lilaca Y yo tampoco he vuelto Y tú me sigo malviteras y recogido Por que te haw written la palabra Y tú me asustaste un buil Y yo eso le dejo con un inappropri Me sigo malviteras y más no solo le dejo de los besos ¿Por qué te lo he respigado? Seguí caminando en el desierto del deseo Por tus maldades y perdido por el cuerpo En el mundo del deseo De todos lados del deseo Por tu amor es el destino Por tu amor y de cosas que llego Pero cuando en el corazón Descantadero y salas que llego No es decir de tus besos Acompáñame en el viaje De todas las cosas que llego Y sabes que esta princesa De los sueños y alegrados No te has quedado en el desierto del deseo No me canso de descargarme No me importa descargarme Y hay nada extraño en el desbloquear Y amortizarme Y he quitado mi princesa Te has quedado pasando mal No me canso de descargarme No me ha preocupado tener un descargarme Amén.